propicios días amigos de vandal como estáis soy saul gonzález y hoy os traigo el análisis de catherine full body que se ha encargado de hacerlo ramón varela nuestro compañero y yo le estoy poniendo voz a este vídeo análisis catherine fue un juego muy especial que se lanzó hace unos 7 años en japón y que combinaba narrativa con puzzles de una manera bastante particular con ambos aspectos siendo muy interesantes su historia tocaba temas más adultos de los que solemos encontrar en las producciones japonesas preguntas sobre la fidelidad el matrimonio la confianza en un ser querido sí todo envuelto en un ambiente inspirado en los animes románticos y la fantasía pero en el fondo con un argumento que te hacía reflexionar y por otro lado teníamos un divertidísimo y original juego de escalada contra reloj tras su lanzamiento el juego no se convirtió en un sonado éxito comercial pero al luz sabía de su calidad y cosechó una legión de fans este mismo año el original se adaptó a pc como catherine classic y ahora nos llega catherine full body una reinvención o versión 1.5 que sirve por una parte de remasterización para playstation 4 con un lanzamiento en playstation vita en japón y que también da un nuevo giro a la fórmula con nuevos modos una historia revisada y más elementos gran parte de la historia de catherine full body es la original hablamos de vincent un personaje de 32 años algo holgazán que está en un momento decisivo de su vida a él le encanta ser joven eterno soltero y quedar con sus amigos a charlar en un bar hasta altas horas de la noche pero las cosas están cambiando y su novia empieza a presionar con la idea del matrimonio vincent no sabe lo que quiere y además una noche conoce la ardiente catherine una joven que no duda en seducir al protagonista y además no busca compromiso de trasfondo para esta premisa tenemos las extrañas muertes de jóvenes que aparecen asesinados en su cama con una horrible expresión la policía no sabe a qué se debe pero vincent no tardará en conectar estos sucesos con las pesadillas que tiene últimamente en las que aparece escalando una torre y aparentemente si muere en el sueño lo hace en la vida real vincent no lo tiene fácil ni de día ni de noche hasta aquí ninguna novedad para quienes jugaron el original y como sabemos en varios momentos de la historia ya sea respondiendo a preguntas o interactuando con el teléfono nuestras respuestas van a influir en la historia este era uno de los aspectos más positivos del catherine original pues en lugar de seguir una conclusión prefijada donde se castiga en los cuernos o se anima a buscar líos de faldas es el jugador que muestra su inclinación por una u otra chica dando lugar a varios finales pero full body agita la historia conocida con la presencia de rin una chica que huye de un acosador y que se cruza vincent desde un principio drin encontrará trabajo en el bar que frecuentan los personajes así que será inevitable que los diálogos y cinemáticas clásicas ahora posean algún cambio cuando rin entra en escena su personalidad complementa a las otras dos chicas es tímida y con un aire inocente no fuerza la relación con vincent como lo hace jatherine y es otra joven que enreda todavía más el corazón del protagonista tratándose de una de las novedades de la historia evitaremos dar cualquier detalle sobre su papel por lo demás el desarrollo de la parte dedicada a la vida cotidiana de vincent no tiene cambio salvo el espacio de rin el piano en el bar y sus nuevos diálogos en local podemos escuchar conversaciones de la gente que entra y sale hablar con los amigos mandar mensajes beber incluso jugar a una recreativa de puzzles un juego dentro del juego con más torres de cajas y unas reglas algo diferentes a la pesadilla como curiosidad la máquina tocadiscos ha sido actualizada con música de persona 5 e incluso el próximo juego de rol de estudio zero project real fantasy la historia alterada es interesante pero quizás no justifica volver a comprar el juego si ya lo tenemos si bien los giros en el argumento impedirán que los veteranos salten compulsivamente las cinemáticas gran partes terreno conocidos y no exploran intensivamente la nueva ruta la parte positiva de full body es que también la parte jugable trae cambios y podemos jugar con las reglas originales o con otras nuevas a medida que avanzamos en las pesadillas que hemos mencionado anteriormente en las que tenemos que ascender por una columna de bloques móviles aparecerán nuevos tipos de bloques con pinchos que se resquebrajan superficies heladas que nos hacen resbalar o carneros que compiten con nosotros por sobrevivir además de vez en cuando también nos encontraremos con algunos jefes para ayudarnos en el ascenso dispondremos de objetos de ayuda que crean bloques de la nada permiten dar saltos dobles o transforman a todos los enemigos de la zona en móviles en definitiva un juego de puzles inteligente adictivo y por momentos frenético si has jugado recientemente a catherine y buscas un nuevo reto el nuevo modo alternativo cambia estos puzles por torres con bloques agrupados o formas inusuales un concepto que nos hace pensar en nuevas estrategias no es que revolucione el juego pero ha sido nuestra elección para este análisis y nos hizo cambiar la manera de resolver muchos de los problemas además ahora en el juego entre todos sus modos hay más de 500 torres el doble que en el original hay otras muchas novedades incluyendo un nuevo escenario un efecto de ring que detiene la caída de los bloques almas allí donde han fallecido otros jugadores y modos fáciles para aquellos que simplemente quieren disfrutar de la historia catherine no es un juego muy difícil pero tampoco un paseo y quienes no sean buenos con el resto pueden optar por el modo seguro que elimina la muerte que no da tiempo límite y en el que se pueden saltar secciones de la torre de forma automática también hay que destacar que los modos babel y coliseo están desbloqueados de inicio y pueden ser jugados online nos parece un gran acierto porque el modo multijugador de gathering estaba algo infravalorado tiempo después de su lanzamiento original fue ganando adeptos y aumentando su popularidad con torneos entre fans pero la limitación de juego local reducía mucho su uso y de hecho se convirtió en una de las principales críticas que hicimos al original ahora en cambio podrás competir con amigos por ver quién llega antes a la cima de la torre participar en partidas clasificatorias oratorias y ver cómo de bueno eres realmente o colaborar en babel quizás el apartado que parece menos retocado en esta nueva versión del juego es el gráfico pues la remasterización es mínima la alta definición le sienta muy bien a un estilo visual tan limpio similar al de los últimos persona pero no hay mucho más que resaltar que la ausencia de dientes de sierra es una lástima que full body siga funcionando a 30 imágenes por segundo al igual que sucede con catherine en pc una limitación que si bien no es dramática no es un juego de acción impide que se mueva con más fluidez tratándose de un juego más bien modesto en lo técnico aunque sea precioso parece una exigencia razonable catherine full body es un juego tan sobresaliente recomendable como lo fue el original en su momento su genial historia especialmente para quienes la descubran por primera vez los personajes inolvidables la banda sonora con música clásica remezclada de forma brillante y la parte de pull des encantará a los aficionados al género para quien no lo ha disfrutado anteriormente y busca algo diferente en el mercado se nos antoja una compra obligada catherine era único y ocho años más tarde podemos decir que sigue sin haber nada parecido como revisión tiene suficientes novedades para atentar a quienes lo hayan jugado en otras plataformas tanto por descubrir los cambios en el argumento desbloquear nuevos finales como por escalar nuevas torres la introducción del modo online también hace que su vida se amplíe más allá de la historia y las nuevas facilidades permiten que incluso los menos hábiles en el género puedan alcanzar uno de los finales full body no es ese catherine 2 que muchos esperan pero no se nos ocurre mejor aperitivo hasta que aldous decida retomar la licencia 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 9 7 8 9 Gracias.